Welcome, welcome, bienvenidos al segundo quiz que voy a hacer de Pokémon, hicimos la primera generación, hoy toca la segunda generación y que contaros, vengo un poco tilted porque he grabado Spider-Man, ya se ha subido y luego después quería grabar el Madison, un juego de miedo, pero por lo que sea el OBS no me lo captura así que después de mucho batallar he acabado hasta la coronilla del maldito OBS así que digo pues voy a hacer el segundo quiz de Pokémon, Pokémon segunda generación, va a haber hit gente porque pues de la segunda generación me acuerdo bastante menos, así que vamos a ver que sale, de cuantos me acordaré haz tu predict en la caja de comentarios, así que let's go, empezamos vale, adivina 100 Pokémon 3 segundos, bueno, eso será tu opinión 5 segundos, in the quill fácil vale, 1 nos falta 99, Rotodile este te pegaba un mordisco y flipas ¿qué más? Bailiff la evolución de Chicorita efectivamente ¿qué más? Slowking ¿puede ser? tiplosia que luego han sacado una versión nueva para para cuál era para el pokémon arceus bueno whatever por y con zeta o por y con 2 por y con 2 pack pack este no cuenta porque he dicho zeta vale primer hit por y con 2 a por y con zeta era ya de diamante y parla puede ser una primer hit gente pack a este como se llamaba hud hud puede ser si era como el ratatá no de plata y oro si king a mierda mierda he dicho si king cuando es king entra bueno ya van dos gente siendo el ridículo whatever a velozón puede ser si madre mía dos gente sentred sentred ya fácil a este es este le tenía al team rocket como se llamaba sudogudo no wabufet es wabufet wabufet libre vale este es sanflora pokémon happy donde los haya que más a este como se llamaba a a tenía cara de mala leche pero era cute como se llamaba me cago en snowball puede ser no es no fácil 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 no marip puede ser ya y es que más hostias del iber puede ser ya facilito que más que más wagsire este me suena a poco este le confundía con el wabufet que más que más pleza las pre-evoluciones empezaban ya con el tema de los huevos no en plata y oro un breón evolución de ibi natu el típico pollo que aparecía también rara vez recuerde que nos ayudas mucho que más aria 2 este era meta en su día por el tema del veneno y tal misdribus este pensaba que era de otra generación la verdad excelente en la tercera o la cuarta skarmory este sí que me suena de los primeros pokémon tipo acero a suico me acuerdo por la película había tres perros no sé ente que también salían varias pelis gran bowl la evolución del de antes vale me voy acordando más o menos him on top de éste hablamos la otra vez falta el tirogüe no pues se llamaba este espinarak correcto obviamente que tiene un emoji en la espalda este lan turn puede ser si la pre-evolución ni puta idea el hijo de pikachu xd lo tenemos facilito van viniendo aquí a la mente kundum era la hostia le tenía yo al 100 pero luego te lo reventaban de un par de leches pero bueno ahí lo tenías no sniso ahí está vamos por el 31 ho ho a ver aquí hay un dilema hay gente que dice jojo pero yo digo jojo de toda la vida ha sido jojo desde que yo era chiquitito este bicho se llama jojo y quien diga jojo pues es un parguela punto había que decirlo el legendario de pokémon oro togepi o togepie togepi este como se llamaba este what the fuck osito colmena te diursa puede ser me he acordado por la evolución la evolución se llamaba ursa gingh pues este es teddy ursa vale este es celebih celebih pokémon legendario pokémon legendario que salía también en pokémon coloseum que era el que te purificaba los pokémon oscuros data para tener en cuenta por si algún día jugamos pokémon coloseum otra vez digo otra vez porque no en este canal pero si en otro que tenía antes así que subía los 100 combates de pokémon coloseum para conseguir al jojo ojo vaya vale hair cross este le tenía a brock no el de mega cuerno rai kou puede ser sí ahí está cuánto llevamos quillfish quillfish o algo así quillfish quillfish astithor este me suena fácil este como era la evolución del cider pues era la leche este como se llamaba me cago en la leche ehh girafarig no como se llamaba esta mierda sí yo creo que vea decir girafarig pero vamos que puede callajita ah pues sí ahí está en la memoria este como se llamaba ah a hostia ni puta idea a a a ver memoria memoria y un plus puede ser Jump Plus no se, me la juego Jump Plus pues si, si lo dudé vale, este como se llamaba ya ni puta idea Fluffy voy a decir Fluffy ole pues mira le acierto todo, a ver este es Murkrow, de toda la vida Murkrow, fácil vale, más cargo este si que le tenía ya al 100 porque me molaba pero era una mierda de Pokémon Piranitar, este como lo falle me hacen bullying me cancelan en Twitter y por todos lados hostia, espérate, espérate estaba el Chansey, este es Blissey ¿no? sí Blissey, facilito Dunsparce Pokémon que daba mucho asco porque tenía mucha defensa ¿no? este es Unknau Unom eh, le faltó una K ¿no? pues Zatu Pokémon rapero de España a no ser a Zatu vale, este si que es Sudogudo le tenías que dar con la regadera para quitarle del medio siempre en Tune Switch ahora este es Killava facilito las primeras evoluciones de los principales de los Starter no lo sé este es Hoppip ¿no? ya facilito este es Noctowl que me acuerdo que en la serie de Skeption lo tenía Shiny el cabrón tenía las alas naranjas ¿os acordáis? os falta calle eh Ledian Navy excelente vale, el anterior no me acuerdo como se llama Azumaril que me acuerdo que al principio la gente se pensaba que Maril era como una evolución de Pikachu porque tenían la misma cara vale, un poquito de data antigua este es Crokonaug otro que te da un bocado y te lo explica si te gustan estos videos apóyanos dejando un like y suscribiendo vale, este ¿cómo se llamaba? Togetic si que más Remorraiz que este salía en el agua me acuerdo y evolucionaba al pulpo ¿no? este Cycle Pokémon que se usaba en competitivo por tema defensa protección este ni puta idea a ver como se llamaba este iba a decir Sendred pero ese ya lo hemos dicho que era como la ardillita pues no me acuerdo no me acuerdo lo siento Hit es que vaya es que vaya nombre tienes este es Don Phan ¿no? sí vale este es que me pones en un aprieto ¿cómo se llama esta mierda? este de segunda generación es como un Bulbasurfeo nada ni puta idea gente lo siento ojito Skiplon me sonaba el nombre Skiplon pero no sé cómo se llamaba Jigli no para Clefa este es Clefa ¿no? no Clefa Igli voy a decir Igli Igli Buff otro hit Magbi de este si me acuerdo Igli Buff por no decir Buff Ipon que luego la evolución tenía dos colas y era como wow este es lo acabo de decir Octillery vale este es Politoff fácil este me molaba un montón porque me acuerdo perra vale este es Tiroque es el que luego evolucionan los Himmon Liss y Himmon Llan y Himmon Chan y Himmon Todo vale este es Hum no ah como se llamaba la preevolución me cago en todo era Hundun y Hundur Hundur exacto ¿qué más? hostia Piloswine me acuerdo del Mamoswine y no de este Ursaring hemos visto salte de Ursa pues Ursa Dink facilito ¿qué más? Smoochum Pokémon Gijis yo creo que las preevoluciones eran por los memes ¿no? veamos si lo recuerdas vale vale este es Espeon que como no me lo sepa me funan en Twitter wait wait ¿cómo se llamaba este? LX que me estaba acordando de que en el Pokémon Colosseum empezabas con un Umbreon y un Espeon y era como la polla ¿no? empezabas ya con evoluciones LX porque Keith claro es fácil es Meganium falta por salir chico ahorita Furret o Funret Furret ya el Furro este es ¿cómo se llamaba? fuck lo acabo de decir y se me olvida no puede ser a Maril joder normal que podemos pausar este ¿cómo se llamaba? Pupitar iba a decir Metapod en serio pero es Pupitar ¿cómo se llamaba? este fuck Star Diplosion Feraligator ya me ha venido a la mente ya casi terminamos este reto tú puedes Yanma ¿puede ser? me acuerdo de la mosca esta y no me acuerdo de otros hostia hasta ni puta idea Stanler puede ser es que a ver a ver a ver esto es el culo de Stanler bueno os dejo os dejo ahí la imagen para que la asimiléis como se llamaba este me cago en Dios salía un montón estaba en Ledia que era la evolución de este Lediva puede ser voy a decir Lediva es que vaya bichos más raros crobat este es fácil que más que cojones es esto forre 3 puede ser se llamaba forre 3 esto hostia el anterior no me acuerdo como se llamaba la tenía el Brock también forre 3 ya hostia este te pintaba la cara con la cola no se llamaba era algo como Pringles no Pringles no puede ser Smergol 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 mi tesoro mi anillo mi tesoro puede ser Smergol Smergol ya facilito Lugia este te lo tienes que saber si o si cuantos faltan no quedan muchos no unos 15 por ahí Slugma Stilix este me acuerdo por 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 lo de se llamaba London Eye que decía el pavo ese eché un mojón del tamaño de una Stilix este es un Stilix Amparos Pokémon del Faro excelente Mantin este le tenía yo al 100 y era una birria de Pokémon pero bueno me molaba Fampi facilito hostia como se llamaba la vaca de chela esta Miltank no Larvitar la mujer esta te desconcentra eso es trampa este ni ni zorra como se llamaba si el otro era Piloswine este se llamaba Snorut puede ser Swine Snorut era el otro el del diamante Swine Up este Spin Echo pues nada otro hit gente este como se llamaba Whooper como la hamburguesa del del Burger King el menú Whooper Corsola Facilito este hostia tenía un nombre chino me acuerdo me acuerdo me viene a la mente era como Chinchen Han Chin Chinchou era Chinchou Chinchou tremenda memoria tengo Gligar pero no tenía lengua y el último Chicorita fácil bueno pues espero que os haya molado el vídeo he intentado pues eso acertar todas las que puedo y bueno ya lo de siempre like suscribirte compartir cuantos has acertado tú cuantos hip me he llevado yo no lo sé y como no lo sé déjamelo en los comentarios cuantos he fallado y cuáles eran hasta la próxima crux maldito maldito madison porque lo ves no me lo captura pero bueno tenemos vídeo hoy se come no me lo grabé